El Magister en Ciencias de Ingeniería Industrial se caracteriza, bueno, por tener un perfil de un programa científico, por lo tanto, nuestro objetivo finalmente es la generación de conocimiento, tanto fundamental como aplicado. Y esto se traduce entonces en proporcionar la mayor cantidad de herramientas a los alumnos para entonces poder salir a una vía profesional, que puedan entonces apoyar y resolver problemas en la industria, o seguir un camino académico y continuar entonces en su proceso formativo. Uno de los pilares fundamentales de nuestro programa es la generación de nuevo conocimiento, la participación en congreso, tratando de aportar entonces en el beneficio para Chile. Tenemos cuatro áreas de desarrollo, cuatro áreas directamente relacionadas con el quehacer de nuestro departamento de industria. La primera es la gestión de operaciones, tenemos el área también asociada a la conversión de energía, tenemos también entonces asociado el área de finanzas cuantitativas y por último tenemos el área asociada a la ingeniería, mercados y emprendimiento. Los dejo invitados a averiguar de nuestro programa, nuestro deseo es transmitirles a ustedes estas nuevas herramientas para entonces prepararlos para el futuro. Gracias. Gracias.